Al acuerdo del gobierno navarro y vasco, estamos de acuerdo en que es importante profundizar en los temas de memoria y convivencia, y para ello hay que poner, creemos que, muchas manos a trabajar y que no sobra a nadie. Compartimos la necesidad de un cambio en la política penitenciaria, un cambio urgente y que facilite, entre otras cosas, la progresión, por ejemplo, de grados y el acercamiento a las personas presas. Para todo eso no solo se necesita tejer con Navarra, sino que hay que extender esa alianza a todos los gobiernos posibles y a todos los partidos políticos posibles para que el Estado renuncie a esa orientación negativa de las penas de privación de libertad. También compartimos la percepción de que la sociedad vasca ha quedado pendiente una asunción de que estuvo mal y un reconocimiento a todas las víctimas y creemos que toca mirar hacia adelante, construir futuro y que ahora no hay excusas ni para los que querían avanzar en temas de... los que no querían avanzar en temas de política penitenciaria ni tampoco para los que todavía no han reconocido todos los sufrimientos, ¿no? Yo, en cuanto a lo que pasó ayer en Arnaga, creo que hay dos cosas que son importantes. Por un lado, y a nosotros nos chocaron mucho, ¿no? Por un lado, nos resultó muy curioso que en un espacio donde se habla de paz y convivencia y mediación la imagen sea de un montón de señores blancos, mayores y con corbata, ¿no? Cuesta mucho creer que nosotras las mujeres no podamos estar representadas en esos espacios y a mí me parece que eso fue un error, un error mayúsculo, sobre todo en el momento histórico y de movilización social que existe con respecto a la representación de las mujeres en todos los espacios de decisión y en este también necesitamos estar y hubiese sido importante que hubiésemos estado representadas. Y por otro lado, creemos que ha sido un acto con una excesiva alusión y reconocimiento al papel de ETA en este final de la violencia, dejando en un segundo o tercer plano incluso a la verdadera protagonista de este cambio que no se nos olvide que es la sociedad vasca y no ETA. Y por eso rechazamos la construcción del relato épico e idealista, ¿no? De algún modo que está basado en ese mandato de un pueblo que por cierto durante décadas le pidió el fin de la violencia por activa y por pasiva y a la que ETA no escuchó así que si hubiese escuchado el mandato del pueblo es probable que hace mucho que hubiera dejado de existir y no desde ayer y como decía, creemos que el acto de ayer tenía que haber dado ese lugar, ese espacio que le corresponde a la ciudadanía vasca como principal protagonista de este cambio es decir, a todos aquellos colectivos pacifistas y derechos humanos que trabajaron o que no dejaron de trabajar nunca por conseguir la paz también a todas aquellas personas que salieron a las calles masivamente a decir a ETA que dejase de matar, que bastaba ya y también a aquellas personas anónimas que individualmente se acercaban a las víctimas cuando las instituciones no lo hacían, ¿no? o lo hacían con la boca pequeña y que decía que estas personas se acercaban a las víctimas a darles consuelo así que yo creo que nuestra enhorabuena desde luego va para todas aquellas personas porque su lucha y sus ideales pues fueron ejemplo y ellas creo que, creemos que sí, representan al pueblo bueno, y luego Borja, respecto a lo que ha dicho antes Borja Semper yo creo, y nosotros creemos que sí, que hay que construir el relato ¿verdad? porque sin relato no hay futuro y el fin de ETA, pues todas sabemos que ha sido un hito esperado principalmente y sobre todo por la sociedad vasca, ¿no? que desde hace mucho tiempo le llevaba pidiendo esta disolución y ahora nos toca realmente construir futuro y en el que el pasado nos debe servir como refuerzo y consolidación de los derechos humanos como marco básico de convivencia respetando que vivimos una sociedad, que la sociedad vasca es una sociedad muy plural y que ninguna idea vale más que la vida de una persona eso lo tenemos que tener todas clas y yo creo que en este momento todas las personas que estamos aquí y que estamos en la sociedad vasca lo tenemos claro y en ese mirar al futuro, pues está claro que no podemos olvidarnos de las víctimas de todas las víctimas, ¿no? y todas las víctimas, y digo todas en mayúsculas merecen que sea reconocido el injusto del daño causado como base para poder asentar cualquier tipo de reparación, ¿no? que se haga a todas las víctimas, repito, de este problema que hemos vivido en Euskadi y la disolución de ETA no es un punto y final o sea, nosotras creemos que es un punto y aparte, ¿no? y en ese punto y aparte tenemos el reto enorme por delante que es brindar a todas las víctimas la verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición y desde ahí creo que es desde donde tenemos que trabajar todas las formaciones políticas y ya no hay excusas ni para unas ni para otras de las excusas que se daban antes del final de ETA con respecto a la ponencia, pues sí, trabajamos no estamos todas las formaciones políticas que bajo nuestro punto de vista debieran de estar creemos que es una oportunidad para que el PP se una y comience a trabajar en esta ponencia porque yo creo que, como decía, es un punto y aparte es cierto que el valor principal y el trabajo principal que se inició en esa ponencia fue trabajar el apartado de víctimas por donde han pasado a la ponencia muchas víctimas con las que hemos compartido momentos muy especiales ahora nos toca estar a la altura y construir también en base a eso pues una especie de relato, resumen de lo que las personas que estamos en la ponencia hemos escuchado y ahora estamos llevando paralelamente dos hitos memoria y política penitenciaria porque es cierto que había una especie de, bueno, pues de que no se tenía muy claro por dónde empezar nosotros hicimos esa propuesta de trabajar los dos hitos a la vez porque creemos que hay que seguir avanzando y que es una responsabilidad política que nos está reclamando la sociedad a todas las formaciones políticas repito que falta una y que les invitamos a venir y nos toca seguir construyendo, pues por lo menos las bases para ese relato y sobre todo porque se lo debemos a las víctimas, a la sociedad que nos está reclamando, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y creo que es responsabilidad política de todas las personas de todas y entonces pues pues